Porque está muy chiquita. Para erradicar el delito de violación en el sur de Sonora, la Coordinación de Pasos por la Seguridad realiza pláticas de orientación en escuelas para prevenir dicho ilícito en los hogares, colonias, barrios y comunidades. Luis Mario Navarro Miranda, Coordinador de Pasos por la Seguridad en Álamos y Navojoa, señaló que un mes de haber asumido la responsabilidad en el cargo, se han visitado 30 escuelas de los tres niveles educativos, obteniéndose resultados favorables. Asimismo dijo, se han organizado cinco funciones de Vox en diferentes colonias, en donde el gobierno municipal ha participado voluntariamente a través de la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Municipal del Deporte. Agregó que durante estos primeros 30 días de trabajo en la prevención del delito, se ha promovido el valor del respeto, diálogo y sobre todo la convivencia entre las personas. Es su saber que en Álamos se premió ayer a estudiantes de la Escuela Primaria Revolución, los cuales participaron en la tercera campaña denominada Todos contra el Juguete Bélico, Juguemos por la Paz. Cabe mencionar que este plantel educativo fue reconocido por el alto número de juguetes bélicos canjeados durante esta cruzada. Fabián Pérez, Noticias Telemax.